Si quieres monedas este 2018, entra a fifacoinsbuy.com Tendrás hasta un 5% de descuento con el código geostyle Link en la descripción Chicos, nuevo video en el canal Y hoy les quiero presentar una partida de Fortnite Para traer algo diferente al canal Voy a seguir subiendo FIFA, no se preocupen Pero bueno, me gusta subir un poco de todo Así que bueno, saludos para Izon Contreras Para José Alberto Villalba Y para Denis, espero que disfruten el video Dejen muchos likes y nos vemos Pues vamos allá muchachos, vamos allá Vamos a ver Vamos a caer aquí en Archie Acres A ver que tal nos va Ahí siempre cae gente Y bueno, cae gente y hay bastante Luz, así que Está bueno como para empezar a matar a todos los chicos Vámonos Lo importante es caer primero que los demás Que no se nos adelanten Porque quiero llegar es a la casita En la casita es donde está todo Tenemos un tipo aquí al lado Vale, pues para eso que yo soy el que va más bajito Vamos a ver Vamos a ver Ahí llegó uno primero Ahí llegó uno primero Vamos a ver si encontramos algo rápido Muchachos, vamos Vale Vamos a echarnos esto Y vamos por él Vamos por esto Hay que ir Hay que ir directo al grano muchachos Hay que ir No sé por qué no Tengo puestos los audífonos en esta partida Los tengo bastante fuertes Así que igual escucho Ahí está Uy, me atré Uy, me atré No sé si se dieron cuenta Pero hay un lag tremendo Hay un lag tremendo Se ve ahí en la descripción Salió la chopo nueva La nueva chopo Que Escuché que Lo vi en un video Que si tienes dos de estas Como que Puedes hacer como Cambiarla de una a otra Y dispara mucho más rápido Habría que Habría que intentar hacerlo Vamos allá Agarramos eso Y hay que estar atentos Porque aquí Seguro hay más gente Ajá Precisamente Hay que ir a por ellos Y le sacamos toda la mierda Vamos Vamos Apagar Uy, era Batman XD Se fue Se fue a Ciudad Gótica Batman No sé por qué Se llamaría Batman aquí Pero Uy, tenía una Una chopo de esta Bueno pues nada mal Para iniciar la partida ¿No? Tenemos ya dos muertes ahí Vamos a lutear esto Está como todo luteado Bueno pues nada Vamos al círculo Vamos al círculo Agarrando un poquito de material Y vamos a ver lo que pasa Es lo importante de este juego Tener siempre material Porque Hay veces que la verdad Que eso es lo que Absolutamente te salva Nada más que eso Estoy buscando a alguien También Siento que la música navideña Me relaja mucho Muy bien Algo moradito ahí Algo moradito Y por fin Encontramos a alguien Ya vamos a ir por ti Chicos Ya vamos a ir por ti Primero vamos a agarrar esto Vamos a agarrar esto primero Podemos probarlo Lo de las dos shotguns Vamos a probar aquí El de escudo Que 25 de vida Son 25 de vida Y vámonos La hora Es la hora Es la hora Es la hora Es la hora De matar Está looteando ahí Ahí está Uff Como lo fallamos ¿Eh? Qué puta Ay Como uno tiene balas Esto Por Dios Míralo ahí Uy por Ahora sí Uff Dios mío Hizo lo de cambiar La chopo Y terminé cambiando Al medkit No no Eso no funcionó Muchachos Así que no Se los recomiendo Me agarró la pasión Por si acaso Y vamos a mandar A la mierda Esa chopo Porque no me gustó Para nada Lo de cambiarla De chopo Fue horrible Fue horrible Me confundí Me confundí Y cambié A otra arma Pero bueno Está bien Está bien La sacamos La sacamos bien Quedan solo Diecisiete Dieciséis personas Así que No falta mucho No falta mucho A veces lo importante Cuando van terminando Las partidas Que queda poca gente Es quien queda Cerca del círculo Eso puede definir Todo también Tres Uno Sí Hijo puta ¡Ay! Azulito ¿Para qué le duela? Azulito ¿Para qué le duela? Pues El círculo Está por aquí ¿No? Va a tener que venir Él para acá Va a tener que venir Él para Hacia donde estoy yo Lo importante es que no nos peguen Por la espalda Una pequeña campeadita Aquí Pero más que nada Porque él tiene que venir No No por otra cosa Vamos a ponernos Los veinticinco días Que nos quedan Y me gustaría saber Por qué no termina de venir Este Si ya se está viniendo Uy Allá arriba hay uno Y se está construyendo La vida Allá arriba Bueno Pues este nada Se quedó ahí ¿No? O sea Se ha caído por otro lado Eso y más En el próximo episodio Este está tentador Dispararle Todo eso Está corriendo Por su vida El miserable Lo quiero sorprender Porque es que si tiene Porque si tiene granadas De impulso O un Jump pad No quiero Un launch pad No quiero que Se pueda salvar Quítate a un guito Uy Uy lo vi 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 Se fue Mobri Vamos a lutear rápidamente Se me había puesto a campear el chico Pero no pudo Vamos a acercarnos un poquito al ciclo de una vez ¿Cuántos quedan? 9, quedan solo 9 chicos Solo 9 Acá se está luteada Veo uno corriendo Le vamos a meter ¿Cómo vamos la SCAR? La SCAR es un espectáculo de armas Vamos a lutearlo rapidito Tenía SCAR también Ya la gente que termina ya en los primeros lugares siempre tiene muy buenas armas Así que no me sorprende más de tanto Ahí están construyendo Construyendo Uh, ese es uno No se fue ¿Lo perdí? ¿Lo perdí? ¿Qué tensión, eh? Se siente No se puede... O sea ¿Por dónde se puede haber metido? O sea, ¿estaba ahí? No se, pero me tengo que quitar de aquí porque estoy en campo abierto Ahí lo vi Está ahí arriba Me tengo que quitar de aquí porque estoy en campo abierto Me puede ver todo el mundo Eh... A ver Vamos a ir por aquí tranquilamente Por el lago Como un cocodrilo Y vamos al ataque, chicos Puta, el círculo no ayuda para nada Ahí está Uh, pues bueno Estaba campeando el chico Mmm, esa torre, ¿eh? Eso Vamos a... Quiero dropear esto Las trampas Porque siempre me confundo cuando... Bueno, tengo que poner Las otras... Las otras trampas Siempre me confundo Así que prefiero simplemente sacarlas ahí del... Del arsenal Quedan seis Quedan cinco, ¿eh? Quedan cinco Esta es la partida Esta es la partida, chicos Eh... Escuché creo que algo por allá ¿Dónde termina el círculo? Esta es la bajada completa Bueno, el círculo está por aquí, pero... Sé que debe haber gente en esa torre Pero, ¿dónde? Puta, ahora puse la fogata No sé Puta Quería usar el launchpad Pero se me puso la fogata ahora Vamos a saltarnos A ver qué es lo que podemos conseguir allá ¡Uy! Mira uno Eso es Y ahí está el otro todavía, pero... Vale, vamos a dejar ese ahí por ahora Vamos a dejar ese ahí por ahora ¿Habrá alguien todavía acá? ¡Uh! Sí, 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 sí Eso fue un sniper No sé dónde está aquel Este acaba de usar el jumppad Se acaba de escuchar claramente Vamos a poner esto Y tenemos la vía de escape Voy a disparar Lo escucho Está por aquí De esto allá arriba ¡Uh! ¡Toma! ¡Uf! ¡Ocho muertes! Vamos a intentar ir por este No sé si está aquí Pero no lo veo Uy, mira el cobarde Está el azulito el número, ¿eh? Salió azulito que le pegamos con todo Eh... Aquí cuando la cosa se pone tensa Hay que bajar, ¿eh? Se viene el círculo No sé por dónde está Y odio los camperos Por aquí ¿Habrá alguien acá? ¿Habrá alguien acá? Parece que no ¡Uy! Está ahí arriba Está ahí arriba Tengo la ventaja de estar bien arriba Por lo menos que tengo las pasiones Vamos a bombardearlo, a ver No le gusta No le gusta Uy, salió volando Aquí era por él, ¿eh? ¡Ahí está! Por un momento dudé Dudé que me iba a matar Porque es que me caí Estúpidamente por la montaña Pero lo conseguimos Queda solo uno Tengo mil balas Queda solo uno La cuestión aquí está Nada más saber dónde está No sé, puede venir, ¿eh? Ahí está Pero ahí no está el círculo, ¿no? Tiene que venir hacia acá Sí, sí Tiene que venir, chicos Tiene que venir Tengo la de ganar, ¿eh? Tengo la de ganar Porque él tiene que venir hacia mí Tiene que venir hacia mí Por aquí no pueden ir, ¿no? ¡Uy! ¡Uh! ¡Atención! Ahí está Ahí está, chicos ¡Oh! Pues lo tenemos, muchachos Hemos ganado la partida Esta sí la voy a subir al canal Así que nada Espero que les haya gustado Que dejen su like Dejen su comentario Y nos vemos Hasta la próxima ¡Fuera! ¡Fuera!